hola hola qué tal máquinas cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo este en esta ocasión te voy a enseñar este ejercicios como puedes marcar toda la parte del abdomen tanto abdomen superior inferior oblicuos y cerratos super muy bien estos ejercicios te van a ayudar bastante así es son variaciones de ejercicios que voy a llevar a cabo el día de hoy para que tú lo puedas llevar también a cabo nada es fácil pero todo es posible tú lo puedes lograr como yo muy bien así es máquinas yo soy máquina fitness el máximo exponente fulminante así es vengan mis chicas y chicos porque estos ejercicios va a estar de boca así es el primer ejercicio es sumergir cadera abdominal muy bien nos colocamos en esta posición juntamos los pies y vamos a hacer un poco de doblez la rodilla y empujamos bien y me voy y 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 levantamiento de piernas lo coloco en esta posición y voy a elevar las piernas siguiente ejercicio que voy a hacer es elevación de oblicuos bien colocamos en esta posición siguiente ejercicio que voy a hacer es movimiento de escalera nos elevamos y nos colocamos en esta posición en forma fija para hacer el movimiento de escalera siguiente ejercicio que voy a hacer es rodilla al pecho bien y 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 picos, cerratos y abdomen superior, inferior. Bien, en esta ocasión vamos a levantar piernas y rodilla al pecho. Siguiente ejercicio que voy a hacer son elevaciones de piernas laterales. ¡Suscríbete al canal! Siguiente ejercicio es elevación de piernas alternadas. Siguiente ejercicio que voy a hacer es rodilla alternada. Rodilla al pecho. Siguiente ejercicio que voy a hacer es rotación de tiquera. ¿Bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siguiente ejercicio que voy a hacer es alrededor del mundo. Siguiente ejercicio que voy a hacer es rodilla lateral. Vamos a trabajar un poquito. ¡Suscríbete al canal! Siguiente ejercicio que voy a hacer es Nos mantenemos en escuadra durante 15 segundos Muy bien máquinas hemos terminado nuestro entrenamiento del día de hoy Les he dejado variaciones de ejercicios para trabajar toda la parte del abdomen superior Abdomen bajo, oblicuos y cerratos Así es máquinas estos ejercicios son muy buenos para que tú lo puedas llevar a cabo Son ejercicios que donde vas a lograr grandes beneficios si tú te quieres ver de la forma correcta en esta parte del abdomen que tanto queremos Que tanto soñamos con estos ejercicios vas a lograr Muy bien máquinas yo soy Santi Machine Fitness el máximo exponente fulminante Así es máquinas Siguiente cuidando Recuerda siempre que para lograr grandes resultados La base fundamental es la alimentación para que tú puedas lograr esos grandes resultados que quieres en poco tiempo Aquí lo que se necesita es constancia, dedicación, disciplina Nos vemos en un próximo video, venga máquinas Nos vemos en un próximo video, venga máquinas